PAMBIER Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random Sin imaginarte que algún día el mundo de qué estará hablando Miles de likes, miles de vistas Viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, 16 millones Se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro Y la placa de diamante que es el mayor tesoro Poco lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap de Fernando Si quieres ver un gameplay matado de la risa Pues mira a Fernaclo y hazlo de prisa Fernan el crack, Fernan el fake Escucha la voz suculenta del video Es el poder hasta donde has llegado de verdad La gente mira tu canal y dice ¡Oh! ¡Oh my God! El acte pasas y a veces la regas Y es entretenido que juzgues que me tiras El rap de ser un flow, el rap de ser un flow El rap de ser un flow, el rap de ser un flow Slop, 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 slop